Hablemos de Mauricio Barcelata, que ayer llegó por todo lo alto a conducir Venga la Alegría. Pero, como que su entrada no fue muy bien vista, sobre todo por las redes sociales. Ya que en las redes sociales le recordaron, incluyendo nosotros, le recordamos cuando habló cosas de su salida de Azteca, ¿no? Ayer nosotros hablábamos de que, en su momento, decía que odiaba a un productor, que le decía que era poca cosa y cosas así. Y que era Sergio Sepúlveda, ¿no? Y dicen que sí se notó la tensión, ¿eh? Que ayer sí se notó como que dijo Sergio, ups, regresaron a este, ¿verdad? Me trajeron al enemigo a casa. Ajá, tan feliz que estaba, ¿no? Él se llevaba bien con Roger y con... ¿Quién más ha salido? El chino, que lo mandaron al fin de semana. Pero yo creo que este viene a ocupar el lugar de Roger, ¿no? No creo. No ha salido nadie más. O sea, es de otra edad, pero no ha salido otra persona, sí. De los conductores principales. ¿Cuántos años tiene Marcelata? No, pues como cincuenta. Ya le entran los cincuenta, ok. Pues total que le empezaron a recordar en redes sociales que se había peleado en su momento en la producción de la Academia, él era conductor en la Academia Kids y se había enojado porque estaban trabajando hasta la madrugada los participantes. Y entonces él le reclama y se pelea con Roberto Romagnoli, este productor que salió de Azteca y estuvo en Televisa, estuvo en Azteca, pero ahí en ese momento estaba en Azteca y se peleó con él y pues todo el mundo empieza a recordarle estas cosas. Pero dejen ustedes el pasado. Pues ayer también hubo por ahí como un... No sé, como una reacción extraña de que con Cristal Silva en la sección del Yoga Teacher. Como que le criticó, que el olor a los pies, como que... A Cristal. Ajá, como que fue broma, pero como va llegando, pues nadie ubica que está bromeando ya tan rápido. Pues sí, no le conocen el sentido del humor negro si lo tiene, ¿no? Y aparte va llegando, o sea, no llegas diciéndole, oye, te huelen las patas, ¿verdad? Y a Cristal Silva, la bonita del programa. Entonces parece que incomodó a Cristal, pero incomodó más a las redes sociales porque la gente en las redes empezó a escribir que se veía que la cara de Cristal no fue como de tanto su agrado y que los demás estaban también como sacadillos de onda. Entonces, es que Mauricio sí tiene fama de tener un carácter. Aquí lo tuvimos, ¿te acuerdas? El año pasado con lo de un reality. Era el conductor del reality de parejas, ¿te acuerdas? Sí. Y él mismo dijo... El cazavampiros, el cazafantasmas. El cazafantasmas. Él mismo dijo aquí, Mauricio me acuerdo que dijo que él tiene un carácter muy fuerte y que él es muy frontal. Les dice las cosas así, ¡pum! Y entonces que a eso a veces no gusta.